Sí, pero bueno, ¿no va a recordar machús o sinaga? Estos juegos infantiles poco apropiados para mi edad, seguramente no pudieron disfrutarlo mucho alguno de los niños y las niñas cantantes que vamos ahora a recordar. Y comenzamos, como no, por los clásicos. Ya hemos hablado hoy de Marisol, Joselito y las gemelas Pili y Mili. Algo más crecidita aparecía Rocío Durcal en su primera película Canción de Juventud. Vamos, que ya estaba en edad de merecer. Más niña era Pilar Cuesta cuando intentaba abrirse camino en el showbiz. Además de ser niña, canto. Me perdona. Así de completa se anunciaba la Ana Belén que ahora todos conocemos y que ya entonces apuntaba maneras. Otra Ana era la compañera de fatigas de un irreconocible Enrique del Pozo, oculto tras la apariencia de un chino mandarín. De la niña, nada se sabe. Para no aburrirse solos, los niños cantantes decidieron hacer pandi y formar dúos o grupos que proliferaron como setas durante los 70. Recuerden a los parchís, botones, los golfos, bombón chip, etc. Más recientes en el tiempo fueron los infantiles comienzos de la niña Pastori cuando realmente era una niña. Pero más puntual fue el éxito musical de Antonio y Carmen, hijos de la Durcal y Junior, que se empacharon con tanta sopa de amor. Pero la cosa no queda ahí. Como bien está demostrando Leire en el plató, la saga de niños y niñas prodigios cantante continúa. Sin duda, la bomba infantil musical del momento es la niña mujer de 11 años llamada Melody, que acompañada por sus gorilas, se contonea por todos los escenarios de España y del extranjero. Otra niña prodigio es Andrea Gómez, que parece la mismísima Juanita Reina reducida por los cíbaros. Ellas fueron la sensación del pasado verano y nos hicieron bailar con el toma que toma. No se quisieron perder la casa del cine de barrio, Conchi Cortés acompañada por su bailonga hermana. Y por último, cómo olvidar a la hija secreta que le salió a Isabel Pantoja y José Manuel Parada en lo mejor de la copla. Responde al nombre de Paqui Galvez y tiene seis años. Visto lo visto, atención padres. Si su hijo o hija afina, no lo duden, pueden tener un niño prodigio en casa. Que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Gracias, Machu, por ese recuerdo a tantos niños cantantes que nos han hecho tan felices con sus canciones. Y ahora vamos a ser muy felices... ¡Gracias! ¡Gracias!